Valentina, bueno, ellas nacieron prematuras extremas, ellas nacieron antes de los seis meses y Valentina tuvo dos paros cardiorrespiratorios cuando nació, eso le generó una hipoxia que le dio a su vez un daño cerebral Valentina tiene afectado todo lo que es la parte motriz del cerebro, ella entiende absolutamente todo lo que sí, no puede manejar sus músculos, o sea, ahora recién empezó a hablar porque a ella le cuesta mucho también mueven su lengua, ahora dice mamá, dice amo, dice buen día, saluda y es recontra, recoqueta, ya todo el mundo le tira besos y está este tratamiento que es con célula madre y exosomas que se puede hacer en Estados Unidos, tiene un costo elevado nosotros necesitamos recaudar 18 mil dólares para llevar a Valentina, pero que con chicos con la misma patología de Valentina ha hecho casi milagros podríamos llegar a decir, sí, generaría muchos cambios en ella, nosotros tenemos, estamos en contacto con una mamá de Perú, que ella se lo hizo a su bebé y a los tres meses el bebé se paró, entonces, bueno, todo va mejorando o sea, vos vas viendo, hay muchos casos en la página del doctor que lo suben los mismos padres, eso es lo que te da seguridad porque no es que el doctor hace publicidad, sino que los mismos padres agradeciéndole, le van subiendo y nosotros, como en el mundo de las discapacidades, tratamos de mantenernos todos los padres en contacto de todas partes, tenemos contacto con padres de Chile, con padres de Perú y Argentina, de todos lados y nos vamos informando de las técnicas nuevas, este mismo tratamiento se está usando hace mucho tiempo en China pero en China tiene un costo de 50 mil dólares, claro, y este doctor realmente le hace también en el St. Schulz Hospital en Estados Unidos también se hace, pero también sale más caro, son 25 mil dólares, más 3 mil dólares más son 28 mil dólares y este doctor lo tiene mucho más barato hay chicos que en la parte, por ejemplo, que no hablaban absolutamente nada o que tenían problemas de vista y han recuperado y otros chicos que con el tema de Valentina se han podido modificar la parte muscular y gracias a Dios están teniendo muy, muy buenos resultados